Bien, pues estamos frente al Museo José Guadalupe Posada, el creador de la calavera garbancera, más bien conocida en estos tiempos como la Catrina. El problema es que llegamos un poquito tarde y ya está cerrado. Bueno, podemos apreciar esta hermosa iglesia que está a un costado y una plaza muy bonita, muy tranquila. Sin duda, Aguascalientes brinda muchos lugares muy, muy tranquilos, muy bonitos, muy bonito Aguascalientes, de verdad. Pero bueno, no se nos hizo entrar, ya habíamos entrado hace años, pero bueno, queremos echar otra voltecita. Así que ni modo, será para la próxima a través de Aguascalientes, a través de Turismo México.